El reino muy lejano Todo cuanto encontraba a su paso Haciendas, granjas, bosques Yo no sé qué hacer Esto es la ruina de mi reino Ofreceré una recompensa de un millón de onzas de oro A quien logre deshacerme de ese monstruo Así se hizo Hacia los cuatro puntos cardinales Salieron los enviados reales Que colocaron la proclama de la recompensa En todos los pueblos y caminos del reino Mientras esto ocurría Un sastrecillo estaba cose que te cose En su pequeño taller Para hacer un vestidito Corto y gozo por aquí Luego el gorro tan bonito Yo cosiendo soy feliz Una puntada, otra puntada, otra puntada Luego otra más Recorcholitis Vaya pichazo Uy, qué bonito Queda el hogar Nuestro buen sastrecillo Cosía y cantaba Cantaba y cosía Aunque... Si no fueran por estas dichosas moscas Mira que son molestas Y hay que ver cuántas hay este año ¡Qué barbaridad! Y era verdad El verano era muy caluroso ese año Y las moscas abundaban Volaban, se posaban, volvían a volar Nuestro buen amigo daba manotazos Tratando de quitárselas de encima ¡Ay! Ya me ha pinchado otra vez Si es que así no hay quien trabaje ¡Ahora veréis! Y tomando un matamoscas Atizó un golpe sobre la mesa ¡Ah! ¡Va! ¡Ah! ¡He matado siete de un golpe! En la puerta de la sastrería Varios vecinos comentaban la proclama del rey Lamentándose de que no habría quien acabara con aquello El sastrecillo pensó que se trataba de las moscas Y asomándose a su puerta dijo ¡Pues yo he matado siete de un golpe! Sus vecinos se quedaron admirados La falsa noticia corrió de boca en boca Como un reguero de pólvora Y así pronto llegó a palacio ¿Eh? ¿Qué decís? Que el sastrecillo de la plaza Ha matado siete gigantes de un golpe Hacen de hacerle venir a mi presencia inmediatamente Partió veloz el emisario En busca de nuestro buen amigo Que se llevó una sorpresa morrocotuda ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién? ¡El rey! ¿Que el rey quiere verme a mí? ¿Una vez en presencia del rey? A ver, a ver, cuenta, cuéntame esa faña que dicen por ahí ¿Es verdad que has matado siete de un golpe? ¿Cómo lo hiciste? Pues yo... Yo estaba solo Ya se me venían encima Me rodeaban por la derecha, por la izquierda Sí Sí Pues lancé un mandoble Y... ¿Y? Y fallé Ya volvían a la carga Y yo dale y dale Un mandoble Y otro y ¡zas! Siete Siete Tengo un golpe a mis pies Mi hijo ¡Hijo mío! Tú serás el salvador de mi reino Un millón de monedas de oro te daré Un millón Un millón en la mano de mi hija tendrás Si matas al gigante ¿Al gigante? ¿Qué gigante? Si yo lo que he matado han sido siete ¿Siete? El sastrecillo se quedó mudo y con la boca abierta Sin poder articular palabra Notaba que las piernas le temblaban No obstante, al darse cuenta que los ojos de la princesa estaban fijos en él Y que le miraban con ternura Se rehizo y exclamó Señor, se hará lo que se cuida Le hicieron una armadura a su medida Y montado en un brioso caballo blanco Se encaminó hacia lo que él creía iba a ser su muerte Toda la población se agolpaba en las murallas Y allá en lo alto del torreón del castillo La princesita que agitaba su pañuelo en señal de despedida Deseándole suerte De pronto, el suelo empezó a temblar Como si hubiera un terremoto El sol se ocultó A pesar de que no había nubes ¿Qué podría ser? El gigante ¡Viene el gigante! ¡Ay, mamarita! ¡Sálvese el que pueda! Echó a correr como alma que se lleva el diablo Pero por mucho que corría Un paso del gigante Era como mil suyos ¡Ah! ¡Casi me vizan! ¡Me esconderé aquí! El sastrecillo Que ya había perdido el caballo Se escondió entre un montón de calabazas El pánico no le cabía La otra ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? Pues yo 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 soy el sastre El sastre del pueblo ¿Y qué has venido tú a hacer aquí? Pues que me han dicho que Teníais el traje roto Y he venido a coseroslo ¿El traje roto yo? ¿Dónde? El sastrecillo con disimulo Sacó sus tijeras Y le hizo un corte en un costado A la chaqueta del gigante Al tiempo ¿Qué le decía? Aquí, aquí Mire usted, señor gigante, aquí ¿Anda? Pues es verdad Bueno Pues coséme lo Pero tendréis que tumbaros en el suelo ¿Sois tan grande? Bueno, bueno, bueno Me tumbaré El sastrecillo empezó a coser y a coser Pensando en la manera de escapar de aquello De pronto ¡Ay, qué me haces, cosquilla! ¡No puedo aguantar! ¡Ay, qué risa! El sastrecillo tuvo una idea Siguió haciendo cosquillas al gigante Que de tanto reír Quedó fatigadísimo durmiéndose al cabo de un rato ¡Esta es la mía! Echó mano de una cuerda de un pozo cercano Y ató al gigante como un fardo Luego le despertó Eh, ¿qué es esto? ¿Quién me ha atado así? He sido yo, señor gigante Y ahora voy a haceros cosquillas Hasta que no podáis aguantar más ¡Ay, no, 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 por favor! Cosquillas no No, no la resisto Haré lo que tú quieras Pero no me hagas cosquillas Cosquillas no, por favor ¿Me dais vuestra palabra de hacer lo que yo diga? Sí, te doy mi palabra Palabra de gigante Bien, pues entonces De hoy en adelante No destrozaréis las granjas Ni os comeréis el ganado Ni pisaréis a los habitantes del pueblo Antes bien Tendréis que ayudarlos en lo que necesiten Está bien, está bien Me has caído simpático Desde hoy me portaré bien Nuestro amigo volvió tan ufano al pueblo Montado en su caballo blanco Y explicó al rey Que el gigante no volvería a molestar a los ciudadanos Y así fue No solo lo encontró con desbordamientos En fin, que fue una gran ayuda para el pueblo Y yo mantengo mi palabra Puedes casarte con mi hija Que te está mirando con ojos tiernos Serás el futuro rey Y así es Como un sastrecillo valiente Se convirtió en rey Y colorín colorado Este cuento se ha acabado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!